bienvenido a un nuevo vídeo de cyberplanet 6.5 hoy te vamos a enseñar cómo crear un backup de tu base de datos y cómo recuperarlo comencemos por hacer la copia de tu base de datos ingresar al menú mantenimiento generar backup el tamaño del mismo y el tiempo de demora depende de la cantidad de información que posee tu base de datos bien ahora vamos a mostrar cómo recuperar el backup ingresamos al menú mantenimiento recuperar backup aquí nos encontramos con dos opciones local y remoto en nuestro ejemplo escogemos local la opción remoto es exclusivo para clientes que poseen a uno ciberpack en regla y por lo tanto un resguardo de su base de datos en el panel de clientes ingresamos la contraseña del usuario admin seleccionamos la ubicación del backup el proceso de recuperación se puede demorar unos minutos dependiendo del tamaño del archivo en nuestra nueva versión 6.5 el backup de cyberplanet posee los perfiles de tarifas de impresiones con lo cual no es necesario configurar nuevamente tarifas solo verificamos que las impresoras tengan los perfiles asignados correctamente si solo usamos perfil predeterminado no hará falta verificar las imágenes de los productos también se encuentran dentro del backup y no es necesario hacer ningún paso extra para disponer de ellas esto ha sido todo si tienes dudas comunicate con nuestro soporte gracias por tu atención que tengas un excelente día